Bueno, estamos con, en este caso, con José Marín. Él es uno de los vecinos afectados por esta mujer, esta mujer pirómana, ¿no? Que ha estado en los últimos días incendiando puertas y ventanas, como podemos ver en el local de José. Bueno, José, buen día. Y, obviamente, una vez más, afectados por el caso de esta señora que se le ha, obviamente, dado por prender fuego en distintos lugares y casas del vecindario. Sí, buen día. Sí, ya hace tiempo que viene. Viene hace cosa de tres años haciéndolo. Ustedes nos contaban que hace nueve veces, ya es la novena vez que lo afecta. Sí, a mí, entre el poste, con la cámara, la puerta, la ventana y la camioneta, nueve veces. Bien, esto es un local, pero también ha afectado a distintas casas y de vecinos, ¿verdad? Sí, principalmente, y donde empezó, en el barrio Cristiano, puertas, ventanas, ruedas de vehículos. Y después se extendió a los barrios que están cerca, principalmente acá en el barrio Unión Obrera y otros barrios más. ¿Esto hace cuánto que comenzó, más o menos? Tres años, tres años, a mediados del 2015, más o menos. ¿Y por qué recién las denuncias comenzaron a salir ahora o por qué antes la policía no había hecho nada al respecto? ¿Por qué no ha hecho la policía algo antes? No te lo podría asegurar porque no lo sé y no sé, sabrán ellos. Y ahora, bueno, porque con una de estas cámaras, o sea, con las tres cámaras, fue tomada bien bien, fue individualizada y bueno, ahí ya se pudo hacer bien bien una denuncia y no hay forma de negarlo y bueno, ahora ya tenía que hacer algo a la justicia. Si no, no sé, no iba a prender fuego todo el barrio. Bien, usted nos contaba hace minutos nada más que ella, una vez que había venido a hacer el hecho, después seguía efectuando como cliente del lugar, como si nada hubiera pasado. Sí, 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 ella no tenía problema de que si lo hacía en la noche, a la mañana pasaba, te saludaba y hacía comentario incluso de las quemazones, decía que había visto a alguno pasar en una moto, cualquier cosa, totalmente fría para lo que hacía. Bien, ¿usted nota en ella alguna enfermedad psicológica que pueda llegar a ser, a denotar que realiza esta actividad? Bueno, muy bien, no se la ve, evidentemente, porque lo que hace no, 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 pero no sabría si pase por ahí la cosa, no, no, no está bien determinado eso. Bien, nos contaba también que hay varios vecinos que han estado realizando la denuncia, que se han animado, como si se puede así decir, a efectuar la denuncia contra ella. ¿Ellos también han tenido así una sucesión de esta actividad? Sí, eso es lo bueno, a partir de ayer ya empezaron a haber más denuncias, en estos días se van a saber, hay muchos casos y bueno, ahora se animó la gente, en algunos casos faltan pruebas, pero la denuncia la van a hacer igual de distintos eventos, quemazones de puertas, de vehículos, de todo, la gente ya se está animando y sería bueno que los que no se han animado todavía, que se animen a hacer la denuncia. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bien, gracias a ustedes. Ahí estaba entonces uno de los testimonios, ¿no? Como podemos ver, que estamos acá en su local, en donde ha realizado la quemazón, en este caso de esta puerta-ventana, ¿no?, que es el ingreso justamente del local.